Y para el próximo 27 de febrero quedó programado el debate de control político de la Secretaría de Gobierno Municipal sobre el tema de seguridad en Arauca y también serán invitados los altos mandos militares del municipio. Luego de la alteración del orden público en el municipio de Arauca, el Consejo de la Capital Araucana realizará un debate y control político la próxima semana en materia de seguridad. Para el día 27 de febrero ha quedado citada la Secretaría de Gobierno en cabeza de la doctora Lourdes Castellanos para que venga a rendir un informe al Consejo Municipal de qué medidas se están adoptando, cuáles se han venido trabajando, cuáles se han adoptado, cómo vamos a trabajar en un futuro para la seguridad tanto urbana como rural de nuestro municipio de Arauca. Vemos una ola desbordada de delincuencia tanto en hurtos a viviendas como en homicidios. Ya actos de terrorismo que hemos visto, que hemos vivido, que han sufrido nuestros policías y que vilmente han sido asesinados. El concejal de Arauca, Santiago Díaz, aseguró que al debate están invitados todos los organismos de seguridad de la capital araucana. Va a estar invitada la Armada Nacional porque hemos visto la falta de presencia de la Armada Nacional en la Riviera del Río Arauca patrullando y haciendo presencia en el río Arauca. Va a estar el Ejército Nacional, va a estar la Policía Nacional y demás entidades territoriales que tengan que ver con la seguridad de nuestro municipio. Para el concejal hace falta más presencia de pie de fuerza en el municipio capital. Esto lo venimos recalcando desde que iniciamos nuestro periodo de concejales. Hace más falta de pie de fuerza, más controles. No solamente que la Policía de Tránsito se limite a pedir papeles y hacer pruebas de alcoholemia, sino que realicen y colaboren en las labores de vigilancia y de control. Hemos estado haciendo estas solicitudes, las hemos elevado al Comando Nacional de la Policía. Nos han escuchado, hemos estado adelantando todas estas gestiones, pero aún falta. Y falta corregir, hay errores. Nosotros queremos mucho a la Policía Nacional como institución, pero vemos que hay unos funcionarios que están faltando y que falta mayor compromiso para con la seguridad de los mismos policías. Para los concejales también preocupa el cierre de las vías principales de la ciudad. Al parecer se estarían resguardando los mismos policías en sus instalaciones. Esos son faltas que le da, falta de garantías que le da a la comunidad ver cómo la Policía Nacional se resguarda y se denota la falta de presencia en las diferentes comunas del municipio. Sin embargo, no podemos negar que hay unos hechos terroristas que van encaminados directamente hacia las Fuerzas Armadas Militares. El debate de seguridad en el Consejo de Arauca quedó previsto para el próximo 27 de febrero en el recinto de la Corporación.